Bueno, un niño que va donde la mamá y le dice, mamá, ¿por qué tengo este chichón aquí en la cabeza tanto tiempo? Quiero que me digáis la verdad, por favor. Bueno, mi hijito, le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que, mire, poquito antes que usted naciera, antes que usted naciera, a tu papá se le ocurrió que hiciéramos el amor. Y usted venía, estaba colocado de cabeza, ¿ya ves? Y por eso el chichón que tiene. Y el cabrón, y la cueguita, mamá, con que estoy de poto nos cuelé a los dos.